Acá no se trata de ser médica, periodista, oftalmólogo para saber que una institución que preexiste a la conformación del país, preexiste a la organización institucional del país, necesita de la defensa de todos los argentinos. Y este consejo, que es la expresión política de las fuerzas que tienen representación parlamentaria en la ciudad, tiene alguna atribución más que la establecida por el artículo 29 de la LOM para expresarse. De hecho, esa es la única manera que tenemos de expresarle algo al señor presidente. No es tan habitual hablar con el presidente. Bueno, vuelvo al tema de la representación, que hoy salió por otro motivo, que no fue público, que fue otra vez violentar la representación como venimos de diciembre para acá. ¿Cómo se expresa la opinión de quienes nosotros representamos y cómo se la hacemos llegar al presidente de la Nación? ¿Cómo le decimos al presidente de la Nación que no estamos de acuerdo con que hagan negocios con el Banco Nación y se lo vendan a sus amigos? ¿Vamos y tocamos timbre en la Casa Rosada? No, nosotros, artículo 1 de la Constitución, que tiene un poquito más de valor que el artículo 29 de la LOM, elegimos la forma representativa, republicana y federal. No se gobierna si no es a través de los representantes. Acá estamos los representantes de San Andrés de Giles y queremos expresar con mucha claridad que el Banco Nación, no hay que ser ni médica ni oftalmóloga para darse cuenta que un país sin moneda, sin banco, sin banco central, es una república bananera. La isla de San Andrés de Giles, que es la que nos quieren ahora venir a plantear. Vergüenza me da, vergüenza que me hagan callar la boca en la Casa de la Democracia y me digan acerca de lo que puedo hablar y de lo que no. Pero, vergüenza, vergüenza debería darles también, vergüenza debería darles también. La próxima vez que alguien intente decirnos de qué podemos hablar y de qué no. Por supuesto que me uno a lo que dijo la concejal Bonetti respecto de las 19 familias que son de carne y hueso, que más allá de tener un trabajo, han hecho de su trabajo en el banco su vida, su vida, hasta 40 años, conozco a todos los jubilados del Banco Nación de San Andrés de Giles, pero sobre todo conozco la institución que es la que está presente cuando nos inundamos, que es la que está presente para los créditos cuando ninguno de la banca privada te quiere dar crédito para recuperarte de una inundación o de una catástrofe. Así que no hay que tener ninguna profesión, ni siquiera creo que tenés el requisito de haber ido a la escuela para entender la importancia que tiene la presencia de la banca pública en una ciudad como la nuestra, de corte eminentemente agropecuario, que sin el financiamiento de la banca pública no tiene ni para arrancar. Así que que no me vengan a decir que son temas nacionales. Miren los temas nacionales cómo afectan. Explíquenle a los jubilados que ganan 104.000 pesos si les afecta o no los temas nacionales. ¿Qué paro y qué? ¿Le va a dar instrucciones a usted al presidente? Tan ridícula va a ser. Concejal, ubíquese. Cuando yo tengo la palabra, usted no le da instrucciones al presidente. Realmente, presidente, me dirijo a usted, pero que termine la falta de respeto. Lean el reglamento, ubíquese en la palmera. Esto no es una confitería, esto es un recinto. Entonces acá se siguen reglas. La primera regla es que acá ningún concejal le dice a otro de qué tiene que hablar. Mínimo que se calle, presidente. Gracias.